... ...es la que va encaminada a pedir, a demandar una mayor inversión y celeridad en la ejecución de la línea Algecira-Bobadilla del ramal central del corredor mediterráneo para convertir a Linares en un nodo logístico. Este es un proyecto por casi todos conocidos y es un proyecto que continúa a día de hoy bloqueado por la falta de voluntad política del Gobierno central. Es una inversión crucial, así lo creemos desde el Partido Socialista, crucial para el futuro de Linares y crucial para el futuro de Andalucía. Creemos que esto puede desencadenar en el mayor efecto modernizador y de desarrollo seguramente de los últimos 50 años. La inversión en esta conexión Algecira-Bobadilla hay que entenderla y así la entendemos desde el PSOE como lo que es, como una oportunidad histórica, con un enorme escalado, el que tendría económico y social y a la que desde aquí, desde Linares, no podemos renunciar pasivamente. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, y eso es lo que nos lleva a movilizarnos, que esta inversión lleva un retraso absolutamente injustificado, pese a las grandes expectativas que he depositadas en ellas y pese a las indicaciones establecidas incluso por la Unión Europea, para que este tramo se convirtiera en una realidad antes de 2020. Así que creemos que todos los partidos, las instituciones, los sindicatos, los agentes sociales y económicos, absolutamente todos, sin distinción, tenemos que ser capaces de unirnos para reivindicar eso, que esta línea Algecira-Bobadilla sea entendida como lo que creemos que es, como un asunto de Estado y un asunto de Estado que tiene que tener una prioridad ya de manera definitiva, puesto que de él depende ese salto de crecimiento que tanto necesita Linares especialmente y también la provincia de Jaén y el resto de Andalucía. La estación de Linares-Baeza, que ha sido una de las más importantes de Andalucía y que desgraciadamente ha visto mermar y de qué manera su tráfico ferroviario, pues se convertiría así en un nodo logístico esencial, teniendo esta conexión moderna y rápida tanto con el resto del país como hacia Europa. Se abriría así realmente un pasillo, una vía franca al progreso de Linares, entre otros enclaves importantes de Andalucía. Creemos desde el PSOE que es inconcebible, pues que el Gobierno de España haya invertido ya 13.500 millones de euros en el ramal mediterráneo de ese corredor y que este esfuerzo invenso en este tramo y en este corredor central haya sido absolutamente raquítico. De los 175 kilómetros de la línea Bobadilla-Algecira, solo se han completado las obras de renovación en 45 kilómetros y esas intervenciones se hicieron con el anterior Gobierno socialista. Ninguna a partir de que el Partido Popular llegara a la Moncloa. El resto de centros logísticos de la provincia de Jaén, pues se encuentra también supeditado a esta conexión. Esta conexión es determinante y absolutamente necesaria para poder poner en marcha ese gran nodo logístico intermodal que tendría presencia de trenes y de camiones indistintamente entre Linares, Bailén y Andújar. Un triángulo fundamental en la provincia y que convertiría a nuestro puerto seco de Linares, la estación Linares-Baeza en ese estandarte, en ese estandarte de comunicaciones y de transporte de mercancías. Es absolutamente necesario que esa conexión sea una realidad y que se haga ese esfuerzo inversor por parte del Gobierno central para que podamos llevar a cabo el resto del compromiso que tiene la Junta de Andalucía. Así que creemos que es importantísimo, digo, es una inversión determinante y creo que sería crucial para el futuro de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Y ese ha sido el motivo que nos impulsa a presentar esta moción. De los acuerdos, se exige al Gobierno central la mayor inversión y celeridad y también se exige a la Junta de Andalucía que dé prioridad al puerto seco de Linares y al área logística de Bailén y Andújar y estar traslado al Ministerio de Fomento de ambas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.